Hola Piscis, hoy es viernes 23 de junio de 2017 y el tono que te envuelves de entusiasmo y regocijo. Al mismo tiempo se acentúa tu capacidad intuitiva y vas a estar frente a cierta persona que hasta ahora te parecía muy sincera pero que descubres que no era realmente lo que pensabas. Ve preparando las condiciones para un pequeño viaje que puede tener connotaciones románticas, inclusive lo que puede llamarse una mini luna de miel o una vacación improvisada. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud, los tránsitos planetarios que están ocurriendo en estos momentos actúan de manera positiva en tu salud ayudándote a superar determinados malestares que pudieron haberte estado causando problemas en estos días pasados. En el trabajo, afortunadamente estás ahora en un ciclo productivo y aunque te lleguen a tus oídos noticias y rumores preocupantes, podrás cumplir tus objetivos y ascender dentro de esa rama de tu trabajo que te parecía muy difícil de conseguir. Y ahora, en el amor, saldrás muy bien de las situaciones embarazosas que pudieron haber surgido recientemente en tu vida amorosa y te causarás hacer algo que te inquietaba pero que una vez realizado te causará muchísima satisfacción. Hoy sientes que las puertas se abren ante ti. Eres un signo sensible, sensitivo y en ocasiones con capacidades para ver incluso el futuro, aunque a veces lo niegues porque te pueda dar algo de miedo o de impresión. Si utilizas esas cualidades a tu favor, podrás saber quién te está engañando o quién es sincero contigo. Siempre has tenido esa capacidad de ver la falsedad en la gente y ver quién de verdad es de fiar y quién es noble, así que utiliza tus facultades. Eres piscis y puedes con todo y con más. Disfruta de tu día. Hasta mañana.